Por fin tengo el Huawei P40 Pro El gama más alta de Huawei ahora mismo Este Huawei P40 Pro es el primer smartphone de Huawei que yo traigo al canal Aunque parezca increíble Y si he traído algunos de Honor Pero de Huawei como marca principal es el primer smartphone que traigo al canal ¿Y qué smartphone? Un gama alta premium de Huawei Y este Huawei P40 Pro es gracias a Huawei República Dominicana Que amablemente nos han cedido esta unidad durante una semana Para que la probemos y hagamos todos los videos del lugar Así que vamos con el intro y comenzamos Bueno mi gente vamos a hacer un pequeño unboxing Para mostrarle todo lo que viene dentro de la caja Aunque de antemano les digo esta unidad ya está abierta Porque es una unidad de prensa La que ellos amablemente nos han cedido Y vamos a ver que es lo que viene en la caja Y a darles unas primeras impresiones de este Huawei P40 Pro Muy bien mi gente ya estamos aquí en la mesa de los desempaquetados Y lo primero que vamos a observar es la caja muy minimalista De este Huawei P40 Pro Vemos que en su parte frontal trae el logo de Huawei Y también la nomenclatura de Huawei P40 Pro Fabricado con la tecnología de Leica Sus cámaras son de Leica También tenemos el logo de Ad Gallery En la parte ya de abajo Y por los costados lo que tenemos es La nomenclatura de Huawei P40 Pro Aquí vienen algunas indicaciones Como que este es el de 256 GB de almacenamiento interno Que trae 8 GB de memoria RAM El color es el black Y tiene dual SIM También está el modelo Y algunas otras indicaciones En este modelo tenemos el SIM correcto O sea que ya este modelo viene preparado Para lo que es el 5G Y por el otro lado La nomenclatura de Huawei P40 Pro En la parte lateral arriba Tenemos en la parte de arriba De la caja En lo que sería el PAP Tenemos el logo de Huawei Y ya en la parte trasera No tenemos nada Solamente algunas indicaciones De lo que es el código QR Y indicaciones Para lo que sería la prevención De el dispositivo Ya si destapamos la caja Vamos a ver Que viene en esta unidad Vamos a poner el dispositivo Por un lado Y acompañando el dispositivo Viene El pinchito para sacar Lo que sería la bandeja Para la micro SIM Viene una funda de TPU Muy bien Por Huawei Que la incluya Si no tenemos que preocuparnos Por estar buscando Una funda para proteger nuestro smartphone Viene también El cargador de 40 watts 40 vatios De potencia Que puede cargar Nuestro smartphone En menos de Una hora O sea que con este dispositivo Vamos a tener O sea que con este dispositivo Vamos a tener Una carga rápida Que va a ser Un O sea que con este dispositivo Vamos a tener Una carga muy rápida Y eso es Muy bueno Porque no tenemos Que preocuparnos Por estar durando Mucho tiempo Para poder tener Nuestro smartphone Cargado También se le incluye En la caja El cable USB-A A USB-C Con un color Morado Muy bonito Otra cosa que tenemos Son unos Auditilares Esto está muy bien Que en un gama alta Como este Se incluya Estos auriculares Aunque Debemos tener La observación De que son unos Auriculares De conexión USB tipo C Pero de verdad Está muy bien Que Huawei Lo incluya Ya Por aquí No tenemos más nada Vamos a poner Esto por aquí Y ahora sí Vamos a ver Al rey Al protagonista El día de hoy Guau Que lindo Listo Si bien es cierto Que es Muy Atractivo Para las huellas Dactilares Como lo pueden Estar viendo Guau La verdad Es que es Muy Muy bonito La sensación En mano Es totalmente Prima Como pueden observar En la parte trasera Solamente El logo De Huawei Y el gran Módulo De cámaras Principales Con este Super zoom En un Lente Periscopio Guau Que bello La verdad Es que está Super bonito Vamos a darle Una primera Encendida Y a darles Algunas De las Especificaciones De este Huawei P40 Pro El Huawei P40 Pro Es el más reciente Smartphone De gama alta Premium De la compañía Que busca Satisfacer Las necesidades De sus usuarios Pese a no contar Con los servicios De Google Esto no es Ningún impedimento Para disfrutar De este Tope de gama Porque estos Detalles Se logran Solucionar Con un método De descarga Muy fácil Y sencillo Con este método No se presentan Inconvenientes Para descargar Aplicaciones Esenciales Para cualquier Persona Tales como Facebook Instagram Whatsapp Y Messenger Entre otras El P40 Pro Cuenta con Una pantalla OLED Con un tamaño De 6.58 Pulgadas Con una resolución De 2640 Por 1200 Píxeles Con lector De huella Dactilar Ubicado Dentro De la pantalla Y el tiempo De desbloqueo Es inmediato Posee Un almacenamiento Interno De 256 Gigas Con 8 Gigas De memoria RAM Y su batería Es de 4200 MAH Con carga Rápida De 40W Carga inalámbrica De 27W Y carga Reversible De 27W Su módulo Principal De cámaras Es de 4 Sensores En la parte Trasera Y el sensor Principal Es de 50 Megapixeles El sensor Secundario Tiene un lente Gran angular De 40 Megapixeles Y el tercero Es un teleobjetivo Que puede llegar Hasta un zoom Máximo De 50X Y el cuarto Es un sensor De detección De profundidad En tiempo real Su cámara Delantera Para los selfies Es dual De 32 Megapixeles Con un sensor TOF De profundidad Además Cuenta con USB Tipo C Bluetooth Wi-Fi NFC GPS A GPS GLONASS Beidut Galileo Y conectividad 5G Por lo que En cuanto a la conectividad Estamos totalmente Completos Este es Un tope De gama Premium Que está Por todo lo alto Y que viene A competir Por el reinado De los Smartphones De gama Alta Premium En este año 2020 Mi gente Hasta aquí voy a dejar Este unboxing Y primeras impresiones Del Huawei P40 Pro De ahora en adelante Lo usaré Como smartphone Personal Para traerles Todos los videos Y el revisado final Dentro de unos días Espero que este video Haya sido de su agrado Si es así Saben que pueden indicarlo Dándole like Y compartiéndolo En todas sus redes sociales Les invito A que nos sigan En nuestras redes sociales Que son Facebook, Twitter E Instagram Como TecnoInfoRD Y que se suscriban A nuestro canal De YouTube Y activen La campanita Para las notificaciones Mi gente Para mi fue un placer Estar con todos ustedes Yo soy Moisés Aldíbar Para TecnoInfoRD Hasta la próxima ¡Suscríbete!